Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, a través de Skyward y hoy os voy a encontrar un video de Minecraft para hacer un sorteito de 12 cuentas de Minecraft Premium para todos vosotros, justo con otros 11 youtubers, recordemos que el mes pasado hicimos un sorteito de 8 cuentas y la verdad que tuvo bastante acogida, tuvo bastante apoyo y es por eso que este mes decidimos repetir de nuevo sorteo pero esta vez con más youtubers más posibilidades de ganar una Minecraft Premium para todos vosotros, vale, primero estamos aquí en Mapati Sabana, con lo cual vamos a ir a ver si podemos matar a la gente, pero va a estar complicadito porque aquí la gente suele ir bastante, bastante chetada encima este hombre aquí se va a comer mis manzanas no te comas mis manzanas, por favor, quita la lava más y quita la lava, vale, perfecto vale, vamos a ir pidiendo poco a poco las cosas, pues me he metido en psiquis y habilidades y esto aquí cuesta un poco si no te toca nada en los cofres, vale, perfecto salimos por aquí, cucu tras tras, hay alguien parece que no, vale, continuamos poco a poco a ver, este hombre de aquí hay que ir a por él entonces, ¿cómo participar? pues muy fácil, vale tenéis enlace a la página de Gliam y yo vale, a ver, no, con cuidado a ver, quería poner el lava pero me da a mi que no, me la voy a jugar al pvp vale, ahí está, adiós compañero, perfecto y bueno, tenéis 25 posibilidades, vale tenéis 25 participaciones, serían 12 suscribiéndose a los 12 canales que son, en este caso, pues el mío el de Manu, el de Hippo y el de Deci, sería Team Manu si podrás, luego estaría también Oli estaría Al Capón, estaría Macundra luego también estaría Dead estaría Alan, estaría Akin estaría Sweetie y también estaría por último la señorita Ari Gameplay, vale esos serían los 12 canales que participan mira Patricio, Patriciotrella eh, le he puesto la lava a Patricio Estrella, ahí está, pero Patricio Patricio, 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 Patricio no, Patricio, no, le había puesto la lava pero no, no la había pillado, osea, ha sido algo super, super random, y bueno el sorteo termina el viernes que viene, vale lo estoy subiendo hoy, el día viernes, mira vamos a ver que día en el móvil, día viernes 4 de marzo pues terminará el día viernes 11 de marzo, vale, tenéis una semanita para participar, vale, 12 posibles entradas, eh, suscribiéndose a todos los canales, 12 posibles a todos los Twitter, y luego también una extra, por así decirlo, que sería pues, eh, compartiendo el sorteo por Twitter poniendo un simple tweet, vale a ver, aquí arriba, hay una persona porque he visto su nombre, osea, las cosas como son he visto una persona, y voy full diamante, osea voy tochetaco, la cosa es que ahora hay que matarla, ¿sabes? osea, ahora, hay que llegar, mira, mírala mírala, mírala, mírala hola compañera hoy se cayó, señora, señora o señor, señora o señor vale, vale, hay que intentar matar al otro, eh, osea es que este hombre, vale, tengo un cuba de agua así ¡Vanzai! vale, perfecto, ahí está, ahí está venga, vamos, vamos, cuidado que me va a caer el otro, eh vale, perfecto, a ver, me como aquí un plátano el otro lo tengo encima, eh, vale, con cuidado le puedo subir, eh, el tío se pira, osea, dice, no, no, yo por este no voy, ¿sabes? yo por este no voy que me ha hecho un water dry en toda la face, vale, no pasa nada no pasa nada, que quedamos tres ya solo vale, subo por aquí, este mapa es un poco troll, osea, es el mapa más cacoso y a su vez es el mapa más troll, porque no tiene decoración alguna osea, este mapa es un poco en plan quiero y no puedo vale, hola amigo, ¿qué tal? hola amigo hola amigo, vale, vale, vale ahí está, ahí está, ay, que se la lío, ay, que se la lío vale, con cuidado, el otro está ahí debajo, eh, lo estoy viendo lo estoy viendo, vale, venga, copy, copy vale, con cuidado, a ver señor mmm, yo creo que si queremos pelear tendrías que venir por aquí, eh, a ver con cuidado, cuidado con ese señor señor, señor, ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? vale, con cuidado, vale adióooo no, no se ha caído, no se ha caído por el agua no se ha caído por el agua, eh, no se ha caído por el agua espérate, espérate, esto fuese muy troll, espérate el de delante está ahí abajo, eh, señor espérate míralo, míralo, míralo tú pa' abajo tú pa' abajo, vale, vale, ha puesto una corriente de agua, ¿no? madre mía, pedazo cacho de troll, chaval venga tú, cállate, cállate ya, venga tú, señor adiós amigo, no, no le puedo quitar el agua, eh mía, este hombre no se va a morir nunca, ok señor, a ver, tengo que matar al de al lado, eh ostras, que ha caído aquí, vale, con cuidado con cuidado, con cuidado, vale, adiós amigo vale, ahí está, GG, lo matamos, vale el otro está aquí debajo, necesito un pico tengo pico, tengo pico y tengo arco, guapo, ya está pues ya está, hola amigo hola amigo, ¿qué tal? ¿está usted por aquí? o sea, este hombre, ¿a qué está jugando? ¿a qué juega, señor? ¿a qué juega, señor? gran pregunta, bueno, pues te baño el lava, eh, venga, hasta luego vale, a ver, le quito la lava, vale con cuidado, vale, ahí está ahí está, vale, ahora sí, lava in your face madafaka, vale, ahí está y lo matamos, ahí está, muy buena GG, así que bueno, pelotinitos, participar en el sorteo termina el día 11 y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, pelotinitos, adiós